Ecopetrol aportó en el mejoramiento de las instalaciones del Colegio de la Uso. Las obras incluyeron el mejoramiento general de la infraestructura, la cual tiene un área cercana a los 480 metros cuadrados. Adicionalmente se realizó el cambio de la cubierta, pintura general y adecuación de las instalaciones eléctricas. En las obras se invirtió un total de 497 millones de pesos. Para nosotros es un importante avance en lo que creemos que es el fortalecimiento de esta institución, del Colegio de la Unión Sindical Obrera, que es patrimonio histórico de Barranca Bermeja. Y más que un convenio que hizo posible la construcción o el restablecimiento de esta aula múltiple para la Uso, es una entrega que se le hace a la ciudad de Barranca Bermeja. Actualmente el Colegio de la Uso atiende a un promedio de 850 estudiantes de los estratos urbidos del municipio de Barranca Bermeja. Detrás de todo este proceso que se adelanta y se vive, y se volverá a vivir en estas aulas múltiples, es como la realización de un sueño, es como la realización de esa vida querida que todos queremos, y donde desde la educación se aporta muchísimo. Entonces para Ecopetrol es de mucho placer, de mucha alegría, el poder contribuir a recuperar como estas áreas que aportan al desarrollo de la región. Con estas obras se logró recuperar un área que estaba subutilizada, y ahora será puesta al servicio de los estudiantes.